El transporte, todo se relaciona con el transporte, todas las empresas se relacionan con el transporte en alguna medida, todas, no hay ninguna que se relacione, o bien en pequeños tonelajes o grandes tonelajes, y al fin y al cabo todo, el producto se hace por conducto, pero luego el producto terminado hay que transportarlo por alguna manera, cisternas, bañeras, plataformas, de todo, brúas, máquinas, lo es todo, si es que lo es todo, una refinada de química en esta comarca, pues figúrate lo que se supone para nosotros, ¿no? De Andalucía han venido sobre unos 60, 65, entre Andalucía y Huelva, y unos 225, tengo yo 27, he contado, no sé si alguno más, porque han llegado un poco más tarde, se han ido incorporándose más tarde, pero sobre 225, 27, he contado yo contabilizado. Pues yo suelo gastar por cada coche que tengo unos 3.000, 3.500, 4.000 litros de gasoil, al precio que está, por un 3% más, figúrate, pues ponle más bien 500, 600 euros por cada coche, tranquilamente, ¿sabes? Y luego roeda, no solamente el gasoil, roeda, avería, es todo, bueno, un 21% en el Huelva, pues figúrate lo que se supone para nosotros, una catástrofe para nosotros, lo cual entonces, pues bueno, ya que han hecho a su vida, pues nosotros vamos a reivindicarnos, y si no dicen sí o no, pues tendremos que intentar seguir hasta, bueno, a lo mejor nos juntamos en Madrid con los mineros, nos apoyamos unos a otros, que es bueno ayudarnos todos.